En la calle En los libros, las noches, los rostros, el que te he buscado ¿Dónde pongo la llave? En la tierra, en tu nombre, en la vida, en el día del fin de tu lado ¿Qué te digo a la muerte tantas veces llamada a mi lado, que al cabo sea vuelvo mi hermana? ¿Qué te digo a la gloria vacía de estar solo haciéndome el freestyle, haciéndome el lujo? ¿Qué te digo a los perros que sirvan conmigo en noches perdidas de estar sin amigos? ¿Qué te digo a la luna que creí compañera de noches y noches sin ser verdadera? ¿Qué hago ahora contigo? Las palomas que van a dormir en los parques ya no hablan conmigo ¿Qué hago ahora contigo? ¿Qué hago ahora contigo? ¿Qué hago ahora contigo? ¿Qué hago ahora contigo?